Lo que sorprende de la mujer es que primero ha tenido cinco fracasos, cinco disilusiones y que a consecuencia de eso, la segunda parte es que a consecuencia de eso ha vivido y ha edificado una mala reputación que la hace verse mala ante la sociedad y ante todo el resto y ante ella misma pero una cosa buena puedo ver yo en ella es que a pesar de todas esas cosas y esos fracasos había todavía un hilito de fe y de esperanza y lo confiesa a ella con las palabras nuestros padres eres tú mayor que nuestro padre Jacob, esas palabras me conectan a mí que ella sabía las leyes de Dios ella conocía los mandamientos, ella conocía la palabra, aunque ella vivía mal, aunque ella andaba descarriada aunque ella andaba allá pero había ciertos hilos de esperanza que no la dejaban a ella simplemente olvidarse de eso yo quiero decirte amigo que te encuentras aquí a pesar de todas tus miserias y de todo yo sé que tienes fe en un Dios que ha creado el universo yo sé que tienes fe en ese Dios que puede hacer cosas maravillosas a pesar de la vida que tú has vivido a pesar de todas las miserias por las que has pasado y cuantos fracasos y tal parece que uno tras otro tras otro y que cada paso te vas hundiendo más en el pozo sin embargo puede ser que tú seas una de esas personas que aún en medio de eso tú sigues y sabes que hay un Dios y que por medio de esa esperanza te puedes sacar de la situación en donde tú te encuentras y sabes tú una cosa precisamente por eso es que el Señor pasó a su necesidad a la hora no hay ninguna casualidad Dios no es Dios de casualidades Él no fue una casualidad que pasó al mediodía a esa hora del pozo Él sabía la situación y la vida de esa mujer sabía que horas venía sabía que pasaba noche sin dormir sabía toda la situación de su vida Él había estado al tanto de toda situación pero Él decidió pasar cerca de su pozo Él decidió pasar cerca de su vida Él decidió pasar cerca de Samaria Él decidió pasar para darle la oportunidad para hablarle a ella a su vida para que ahora ella tuviera que abrir esa puerta de su corazón y hacer algo importante y sabes tú que aparte de que el Señor le habló la palabra ahora le tocaba a la persona interesarse y abrir la puerta de su corazón Aleluya y ella lo aprovechó ella aprovechó ese momento ella se olvidó a que había venido al agua ella olvidó el cántaro ahí dejó todo lo que le estorbaba se levantó la agua y corrió a la ciudad que usen su imaginación vengan a ver vengan a oír y vengan y vinieron y junto con ella le dijeron y estaba la mujer ahí y gloria a Dios que la paz sus discípulos hermanos saben ustedes que también Jesús pasó cerca de ella y le abre le toca la puerta y le comienza a ministrar a sus necesidades y fueron ellos los samaritanos los que abrieron la puerta de su corazón y que bueno los discípulos llegaron a la ciudad y se encontraron con que estaba hablando con una mujer y saben ustedes que los judíos no hablaban con una mujer para los judíos cuando hablaban con una mujer era solamente para tratar de matrimonio o cierta relación ellos todo el tiempo si estaba su marido si usted iba a la casa de una persona judía la mujer nunca se asomaba no cruzaba palabras con el varón era el marido el que se entendía con el marido pero usted nunca hablaba con una mujer la mujer era la costumbre de ellos no trataban con las mujeres y cuando vinieron los discípulos y se encuentran con que el maestro al mediodía está hablando con una mujer de la ciudad solo con la mujer pero nadie dijo nada no sé qué pensaron ustedes piensenlo por ellos qué pensaron yo no sé pero dice la Biblia que nadie dijo nada qué hablas con ella pero no era costumbre hablar con una mujer en la costumbre judía menos su maestro pero pero ya el maestro había liderado a una mujer pecadora cuando la traían dos para apedrearla no será que estará tratando de hacer lo mismo con esta otra mujer mejor no le preguntes Mateo no nos vayamos a meter en problemas como Pedro siempre se mete en problemas mejor cállate no diga nada no se atrevieron a preguntarle nada señor come vimos a la comida fuimos al pueblo y te trajimos una torta ¿de qué es la torta? de jamón no, no, no si el jamón no va conmigo que no ven que soy judío y la carne de cerdo para nosotros no de pollo todavía pero no de jamón te trajimos algo señor come dijo el señor yo tengo otra comida le habrá traído la mujer y no nos dimos cuenta ¿quién le habrá dado de comer? es que yo tengo una comida que ustedes no saben y mi comida es que yo haga la voluntad de aquel que me envió en otras palabras el señor se comienza a preparar porque sabe que viene una multitud corriendo para él ministrarles y comienza a prepararse ha lavado el nombre del señor y llega a esas personas y el señor les comienza a ministrar la palabra los comienza a liberar los comienza a ser libres comienza a ministrarle a la mujer comienza a ministrarles a todos los americanos el señor comienza a llegar oh no fue casualidad el señor pasó cerca de la vida de ella pero mire aquí viene la otra ¿sabe qué fue lo que sucedió después de eso? ¿sabe qué fue lo que sucedió? esta mujer estoy bien que seguro que después de que descubre todo eso se da cuenta se da cuenta de la suciedad que había en su corazón y ahora que Dios la ha abrazado y la ha perdonado y se ha dado cuenta que verdaderamente en medio de todo eso Dios la ama y que se encuentra libre y limpia y llegó a su casa y se encontró al que supuestamente era su su amante o su novio o su lo que usted le llame pero no era su marido ¿sabe qué le dijo? ¿sabes qué? ha pasado algo ahora en mi vida y tú y yo no podemos ya vivir en unión libre tienes dos alternativas ahorita mismo vamos y nos casamos o empaca tus garritas así te me vas porque yo no me quiero casar ahorita ahí está la puerta así como entraste por donde mismo entraste Dios te bendiga bye ya no me quieres es que yo tengo un nuevo amor ahora te encontraste a otro en el pozo ahora que no fuiste conmigo al pozo me encontré a otro que me ama y que me valora lo que tú no has hecho lo hizo hoy hoy en un día ¿quién es? déjame déjame ir a buscarlo se llama Jesucristo se llama Jesús de Nazaret alabado en nombre del Señor yo no creo que esa mujer siguió en el mismo estilo de vida yo no creo que esa mujer siguió viviendo con ese hombre yo no creo porque cuando Dios llega y cambia y transforma las cosas comienzan a cambiar ¿sabe qué más sucedió? el día siguiente llegó tempranito al agua aleluya teníamos mucho que no le veíamos y me van a seguir viendo aquí porque me siento limpiecita porque el Señor me ha limpiado ya no soy la misma pecadora samaritana no me importa lo que piensen no me importa lo que ustedes digan Cristo me ama Cristo me ha hecho libre y soy nueva criatura de Cristo aleluya aleluya